Informativo Mundial de las Misiones Feliz de estar vivo Shiva solo rezaba a dioses tradicionales de la India Y se asustó cuando su hija Arati comenzó a orar a un tal Jesús La hija mostró buenos cambios en su comportamiento Y él le permitió seguir orando a ese Dios Aún así, él continuó rezando a los dioses de piedra Y no vio la necesidad de orar al Dios de su hija Sin embargo, un día Shiva tuvo un accidente Fue ingresando al hospital Escuchó a Arati orar a Jesús por él Shiva se recuperó Pero siguió sin creer en el Dios de su hija Y poco después sufrió otro accidente Esta vez la situación era más grave Estuvo hospitalizado durante 15 días Y al regresar a casa, su salud empeoró Por lo tanto, su hija Arati lo llevó a un centro adventista de vida saludable Y fue atendido por los médicos de allí Shiva poco a poco comenzó a recuperarse Y allí empezó a sentir el amor de Jesús por primera vez Asistió a todos los servicios del centro de vida saludable Durante los cuatro meses que estuvo allí Y un día, Shiva sintió un fuerte deseo de entregar su corazón a Jesús Pero dejó ese pensamiento a un lado Entonces, su salud empezó a deteriorarse Y comprendió que Jesús verdaderamente lo estaba llamando Cada vez que siguió su propio camino Enfrentó luchas Por eso Shiva entregó su corazón a Jesús Hoy día Shiva ya no reza a los dioses Solo ora a Dios del cielo El único Dios verdadero Dejó de fumar, de beber y de rezar tres veces al día Shiva agradece a Jesús por mantenerlo vivo hasta el día de hoy Su sofrenda misionera ha ayudado a compartir el amor de Jesús Con personas de la India y en todo el mundo Y este trimestre nuestras ofrendas ayudarán Una vez más a proyectos misioneros de India y Nepal Seamos generosos